Estamos por la zona de la Alameda, que es un barrio medio moderno, es donde teníamos el hotel y ahora vamos a pillar el metro para ir a Cascais. Hemos llegado a Caizosodra y ahora vamos a tomar el tren para ir a Cascais. Los trenes a Cascais son regionales, salen cada cuarto de hora y el precio es de 2,50 euros, 2,15 euros. Y se puede utilizar la misma tarjeta que la tarjeta del metro, se pone ahí, se recarga y ya está. Si no la usas, te vuelan 50 centímetros más. ¿Es así? ¡Bien! ¡Eres miña grande! Ya estamos en casca Lo que pasa es que hace un día de pena, muy nublado, y un poco de frío, a ver, tema playita, completado. Zcasting. Yeah, crazy babe. You don't know what's going on? Z elemento. C'est it, c'est it Estamos a las 5 de Cascais No estuve Ya hemos dejado las maletas en el hostel y ahora vamos a ver lo que se tercía Ahora vamos a ver la ciudadela de Cascais Parece que se ha arreglado un poco el día, con lo cual, luego podemos llegar aquí a la gente Me parece una ciudadela de Cascais Ha merecido la pena venir hasta aquí por esto Ay, si ni venimos hasta aquí por esto Te quedas prensa y entra, ¿verdad? Mira, unas pirámides Sí Unas pirámides Sí, mi amor, son pirámides Quiero ir A las pirámides, a pujar y a baixar, Cascais ¿Eh? A que vols a anar a pujar y a baixar a las pirámides ¿Eh? ¿Qué te ha semblado? Sí Vamos a ver aquí por acá, por acá tenemos la baronía Sí 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 Hasta siempre Yo ni siquiera iba a por acá es aquí, pero aquí dice que es el sudo del lago Y yo ni siquiera meουμε los lagos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video